Los invito a que comencemos a prepararnos para vivir bien el tiempo de Adviento, que son cuatro semanas que nos preparan justamente para la fiesta de Navidad. La palabra Adviento significa venida, y para eso nos preparamos, para la venida del Señor a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestro mundo. Justamente el Señor vino, viene y vendrá. Abarca todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. El Adviento nos invita a mirar al pasado, a recordar el pesebre de Belén, el nacimiento de Jesús en la carne, pero también a recordar que el Señor está viniendo cada día en nuestra vida, en distintas circunstancias y momentos. El primer domingo de Adviento podemos resumirlo en una palabra, despertarse. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Entonces el Evangelio del primer domingo de Adviento nos dice, estén prevenidos y preparados. Nos invita a esperar activamente la venida del Señor. Y lo que hay que despertar es sobre todo el deseo de su venida, que es lo que mantiene la esperanza en la venida definitiva del Señor. Por eso los invito en la primer semana de Adviento a despertar nuestro deseo de Dios que está en el corazón. Deseo de recibirlo. Deseo que el Señor venga a nuestra vida, a nuestra historia y a nuestro mundo para transformarla y cambiarla. Agradecimientos aieles.